Hola, me llamo María Álvarez, soy estilista de moda, hago también publicidad y sobre todo estoy enfocada cara a las revistas, revistas y online, porque hoy en día es realmente también lo nuevo que llega. Tengo 25 años trabajando, trabajo casi siempre para el grupo GES Magazine, revistas como él, Harpes Basar, como 10 minutos, para casi todas las cabeceras del grupo que hay y que ha habido. Yo estudié la carrera de diseño de moda y estilismo y empecé de ayudante de estilismo en este grupo con una estilista y fui evolucionando. A raíz de que me van conociendo la gente, pues te va saliendo para otras cabeceras y también para publicidad, hago también publicidades. La verdad es que yo tengo, al llevar tanto tiempo, el gran cambio ha sido de la cámara tradicional a la digital. Antes pues todo tenía que ser perfecto, la iluminación, en ese caso la ropa tenía que estar perfectamente colocada, la modelo también, porque no se podía retocar. Era un trabajo mucho más artesano, de más tiempo, más cuidado. Ahora, porque efectivamente se puede retocar y aparte porque hay ya mucha velocidad. Es todo ya, ahora, porque realmente a lo mejor pues haces una cosa que al día siguiente tiene que estar publicada online y entonces tampoco tienes mucho tiempo para reaccionar. De repente a lo mejor va a celebrar y te dice un día anterior que ya puede trabajar al día siguiente. Y entonces pues es verdad, yo considero que los trabajos se emplea menos tiempo en ellos. No significa que sean peores, pero evidentemente el resultado es ese. O sea, el de la rapidez y el de menos cuidado, claro. Han cambiado los tiempos a nivel de que a lo mejor hoy se buscan profesionales, incluso hoy hay fotógrafos que ellos mismos ya no retocan, tienen retocadores. Entonces hoy se buscan a lo mejor fotógrafos que sean más potentes con la imagen, que muevan mejor a la modelo, a la celebrity, o que realmente ofrezcan unos retoques también espectaculares, que los hay, ¿no? Bueno, es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo del fotógrafo y mío. Y entonces pues yo voy mirando las fotografías en el ordenador y entre los fotógrafos y yo pues vamos viendo si nos parece bien, si nos parece bien, si disparamos otra, si esa está correcta. Pues en definitiva no solamente yo miro la ropa, miro desde el cabello que también hay un maquillador y un maquillador y un peluquero que también de repente me dicen, María, pues mira, esa piega de pantalón está un poco torcida, pues obviamente somos un equipo. Y entonces, pues bueno, yo efectivamente lo que más miro es siempre la ropa, pero vamos, es el conjunto y sobre todo la idea, ¿no? Nosotros a veces la idea es del fotógrafo y otras veces es del estilista o es del equipo en general, pero se piensa en un concepto, en una idea, en una forma de iluminar, si queremos una luz muy fuerte, una luz más suave. Ser estilista no es solamente, hombre, es muy importante efectivamente tener mano izquierda porque no solamente trabajamos con modelos. Yo, por ejemplo, trabajo con mucha celebrity. Entonces, pues bueno, tienes que tratarlos bien, a veces convencerlos de tu idea, que a lo mejor en principio no están de acuerdo, pero se trata también de tener lo que se llama cultura visual. O sea, eso yo creo que en cualquier tipo, igual que en la vuestra, ¿no? Y entonces, cuantas más revistas veas, más viajes, más programas buenos de televisión veas a nivel fotográfico, documentales, películas, series, un dibujo animado, todo lo que sea realmente pintura, cualquier cosa que te pueda, la naturaleza, a mí el campo me ayuda mucho también, yo qué sé, cualquier cosa es inspiradora, que sea bonita. Y el ojo se educa, con los años y sobre todo con la experiencia y con el ver cosas. Sobre todo yo que conozca mundo, si es en el extranjero mejor, algo en un parte, pero yo lo recomendaría en todas las formaciones, vamos, sobre todo por apertura de mente. De mente y la apertura de mente trae apertura de ideas, de imágenes, yo creo. Tu trabajo también depende de lo que encuentres, ¿sabes? Porque tú a lo mejor tienes la idea de un traje para hacer un outfit y a lo mejor ese traje realmente está ocupado con otra estilista. Y a veces también cuando tú vas a seleccionar las prendas, encuentras una que no tenía nada que ver con lo que tenías a lo mejor en la cabeza, pero que realmente te da la vuelta a toda la producción. Dices, pues esto me gusta y voy a darle un cambio. Después hacemos producciones también. Por ejemplo, cuando hacemos personajes, lo importante es el personaje, ¿no? Entonces tampoco, a no ser que sea una moda con personaje, que ahí sí que ya importa la ropa, pero si no lo que se trata es de ponerlo guapo y de resaltar el personaje, ¿no? De que brille más la ropa que el personaje, ¿no? Bien si la edad, la profesión, es lo mismo un escritor que un reggaetonero, por ejemplo. Pero vamos, un poco también depende de la formalidad de la persona, ¿no? Y de su estilo. Lo bueno de un estilista es de, cuando haces un personaje, creo que no se trata de disfrazarlo, sino de resaltar un poco su estilo y que esté, la persona que esté bien, que esté guapa y que se sienta cómoda, porque realmente la foto lo va a reflejar, si se siente disfrazado. Nosotros jugamos mucho también con la climatología. Entonces, de repente estás en una playa, te has ido, pongámosle a Canarias, por ejemplo, y no para de llover. Y estás esperando y necesitas a lo mejor un cielo azul o un poquito que no esté tan gris o simplemente que deje de llover o cosas así y te vas desesperando y pasan días y tienes que volver a la península y no hay tiempo para repetir, es mucho dinero. Yo creo que más que nada, lo más difícil es siempre ese tipo de causas. Cuando disparábamos en analógico, de terminar una producción, el fotógrafo no habrá metido el carrete, por ejemplo. Porque eso pasaba mucho, porque antes se llamaba, el fotógrafo lo hacía como tenías que disparar, el revelado era caro y había que dominarlo, porque si no las revistas y todo te pedían también cuentas, lógicamente, claro, no puedes estar disparando a lo loco. Pues muchas veces los fotógrafos lo que hacían es disparar para que la modelo se caliente, que entre dentro de la historia. Y claro, muchas veces empezaban a disparar sin carrete y alguna, no muchas, gracias a Dios, pero en alguna ocasión hemos tenido que o empezar a la tercera foto y repetir las tres primeras, pero recuerdo una, que no voy a decir quién, pero fue entera. O sea, llevábamos 48 fotos y llegamos a casi las 50 y dijimos, aquí pasa algo. Porque los carretes normalmente no daban tanta foto, claro. Hay que, sobre todo, escuchar mucho a la gente, a los profesionales, aprender todo lo que puedas. Yo aprendo a veces de gente joven, yo trabajo mucho con ayudantes y a nivel, imagínate, en el gel digital vosotros estáis por delante de mí pues a años luz, porque habéis crecido con eso y sabéis más y dedicáis más tiempo a eso, yo dedico tiempo más a otras cosas y aprendo, puedes aprender de cualquier persona. Y lo que os digo, de ir abriendo los ojos, de ir mirando, de repente estéis sentada en una terraza y digáis, jo, mira qué bonita imagen esto, el sol cómo da, cómo refleja en ese edificio, yo qué sé. Esas cosas con el tiempo lo iréis viendo cada vez más. O sea, disfrutar de, es que las imágenes las tenemos delante de nosotras. Yo creo en la educación del ojo, lo explicaba ya antes y es muy importante, mirad revistas, mirad fotógrafos, ahora tenéis mucha información con Instagram, que nosotros antes nos carecíamos de ella, es una fuente de inspiración total y de aprender. Pues ya hemos terminado entonces, ¿no? Pues nada, pues buen día, venga, un beso fuerte. Chao, chao.